¡Hola! ¿Cómo vas? Espero que estés teniendo un increíble día miércoles. Hay una pregunta que varias personas me han hecho y bueno, ella es Andrés, ¿tú por qué hablas tanto de la alta gerencia y de la tecnología? Y esta es una respuesta muy compleja, pero te quería dar algunos pequeños detalles, ideas de lo que yo pienso y por qué este tema lo manejo tanto. Bueno, de entrada, yo diría, y creo que muy pocos no coincidirían conmigo, que hoy en día las tecnologías juegan un rol de primer orden en las empresas. Por eso es que yo hablo de las tecnologías estratégicas, porque tienen que ver con la estrategia. Claro, de pronto seleccionar una buena tecnología a una que no lo es puede significar en casos extremos el éxito o el fracaso de la empresa. En casos muy extremos pueden ser graves. Pero digamos que en general la mayoría de empresas no le está sacando el mayor provecho a sus tecnologías. Acaba comprando tecnologías que no son necesariamente las mejores, las que se requieren, que bueno, de entrada lo puede llevar a perder plata o por lo menos parcialmente perder dinero. Y esto tiene como una especie de efecto dominó, entre otros. Bueno, si no es la tecnología ideal, no se seleccionó pensando en el negocio. Puede tener costos escondidos, licencias escondidas, que en algún tiempo tengas que hacer una migración a una tecnología mucho más adecuada para lo que tú necesitas. Y eso pues el día de mañana también va a ser un costo. Difícil de medir a priori, pero que puede ser bastante alto. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa en la inmensa mayoría de las empresas? ¿Qué piensan, por ejemplo, cuando ellos dicen, ¿quiere un e-commerce? Bueno, entonces sí, una idea básica y entonces es tecnología más negocios. Y esa ecuación está al revés. Debería ser negocios a profundidad más tecnología. Yo soy de los que piensan que una empresa no tiene por qué acoplarse a una herramienta. Claro, a veces hay casos en los que toca y en pequeños porcentajes pues está bien. Pero en general, tú deberías seleccionar una herramienta, una tecnología para lo que tú deseas, donde ella se ajuste a tu realidad, por lo menos en un alto porcentaje. ¿Quién es el que más gana cuando compran una tecnología? ¿Tú, tu empresa o el que te la vendió el vendedor? Eso te da una clave también de por qué yo hablo tanto de la tecnología más la alta gerencia. Te dejo estas cuantas ideas. Este tema lo estaremos profundizando pronto. De hecho, ya puedes entrar a www.gerentes360.com Todos los lunes estamos hablando de actualidad, de temas de negocios. Tenemos invitados que saben de muchos de estos temas que te van a ayudar. Y en parte, Gerentes360 nació por esta idea. Y muy pronto, muy, muy pronto, te tendré una idea, incluso un regalo adicional sobre este tema. Si te llama la atención profundizarlo, que espero que sea así. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.